¿Sabéis lo que me acaba de llegar? ¿Eh? ¿Esto? ¡Buenos días! Que una se está poniendo aquí arreglando esta cara, que mirad lo que me pasa Entre los herpes que me salió aquí, aquí, como que se me van extendiendo Y entre los granitos que me ha creado la mascarilla, tengo una cara peor que nunca Me he puesto la cámara aquí pero me lo he flipado un mogollón porque no veo Que yo iba diciendo, de verdad que soy un caso, bueno, que os voy a contar una cosa que hemos hecho Sebas y yo Que acabamos de venir, de hacer unas gestiones varias Usé a ser, hemos venido del Carrefour y del Chino Pero es que os quiero contar lo que hemos comprado Porque de verdad que es algo que llevamos queriendo comprar mucho tiempo y que no sé por dónde lo hemos hecho antes ¿Puedo salir? ¿Qué tal? ¿Has visto que alta estoy? Te veo, eh, digo, vaya vigarda Les he contado el secreto, vamos tú la banqueta Pero es que si no, no tengo manera de enseñarles como me apaño a la me cago en diez Muy bien Oye, ahora veo la vida como la ves tú Bueno, también un poquito más bajita Bueno, pues ya está, estoy un poquito más decente Me apetecía, hay veces que me apetece estar un poquito más decente Aunque me voy a poner ahora a pegar puñetazos que me voy a quedar tiesa Bueno, que os quería enseñar una cosa que me vais a preguntar seguro porque me preguntáis un montón Siempre que lo saco, esto Esto que me he puesto es tinte de mejillas Que es mi vicio confesable O sea, me lo he hecho todos los días, da como un colorcito así, como un rubor natural Y me lo he hecho también en los labios para no parecer que estoy muerta Tinte de mejillas, lo compré en primor hace como dos años Me lo regaló mi hermana Ok, pay attention Desde que estoy estudiando inglés Soy medio bilingüe, ya me vais a perdonar Excuse me Me vais a perdonar, pero claro es que llevo dos clases de inglés Entonces afloran las cosas Bueno, que digo pay attention Os voy a enseñar dos cosas Dos cosas Que no sé por qué no cambiamos antes Por favor, de verdad Y una es Acabo de comprar estos trapos de cocina Seis en concreto ¿Me podéis explicar por qué llevo con este trapo que me regaló mi suegra Hace catorce años cuando nos vinimos a vivir aquí? ¿Por qué tengo que estar con este trapo de verdad? Que es gris Este trapo es gris Por mucho que lo laves este trapo sigue siendo gris ¿Por qué no cambiamos los trapos? Nos cuesta tanto cambiar los trapos de la cocina De verdad, no cuesta tanto Mirad 6,90 Trapos limpios De su color original Lo usas, lo echas a lavar Esto, a la basura O sea ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? De verdad Si es que no cuesta tanto Si es que yo cambio una camiseta blanca Porque no está blanca Pues cambia el trapo Catorce años tiene este trapo Por Dios Quiero ver A ver Voy a abrirlas aquí Quiero ver Si son de estos así Que son de los que secan No de los que resbalan Ah, pues sí Mira Pues estos son de los que secan No de los que resbalan Porque compré estos Estos son los guantes de fregar de Oscar Compré estos Que obviamente ya no está O sea, está lleno de mierda Y no Fuera Esto se tira Ahí Ya está Bueno, el caso Que pues son Son de los gorditos Son de los que secan De los que tienen toallita Esta absorbente Los voy a lavar A ver qué tal Oijo que Que bien Que bien empaquetados bien Que no puedo ni extenderlos Bueno El caso Que yo quería de estos Que fueran como de toallita ¿Sabes? De estos que absorben Para secar las cosas Y tal Porque Estas cosas que pasan Que compré unos trapos Y son de los que te resbalan Y me da mucha rabia Me da mucha rabia Que no absorba Que resbale Pues mira Estos son buena opción Que lo sepáis Carrefour 6 euros 6 6,99 6 paños de cocina 1 euro con 10 12 13 Cada paño de cocina Pues ya los hemos cambiado 14 años Llevo para cambiarlo Y en otro orden de cosas Que hemos cambiado Después de 14 años Es esto Mirad lo que acabo de comprar Ahora mismo ¿Por qué? Pues porque resulta Que hace 14 años Pues también Otra de las cosas Que creo que me nos regaló Mi suegra Porque mi suegra Nos regaló Un montón de cosas De la cocina Pues un cubo de basura De estos Con dos compartimentos De para reciclar Una parte Con el plástico Y otra parte Como súper pequeña Y súper estrecha Para el papel Nunca nos ha gustado Porque es que no nos cabía nada O sea Era como de 10 litros O por ahí Nunca nos cabía el papel Pero es que llevamos 14 años así ¿Por qué? De verdad ¿Por qué? O sea De verdad Tiene un punto cutre esto Tremendo Pero esto pasa O sea Esto pasa Bueno Resulta que Al final acabamos sacando La bolsa del papel La tengo toda la bolsa del papel Ahí En la pared Toda por ahí tirada Luego al final Bueno en fin Un rollo Y entonces el vidrio Lo tengo debajo de la pila El vidrio El vidrio Lo tengo aquí En este cubo ¿Vale? Porque como que tampoco Utilizamos tanto vidrio Entonces Bueno pues luego Ala He perdido los guantes Los guantes De fregar Bueno el vidrio Está ahí debajo de la pila Y aquí El trapo que acabo de tirar Sus testigos El caso que me enrollo Bueno que esto me hace muy feliz De verdad Me hace muy feliz Porque por fin Hemos encontrado Un cubo O sea Hemos cogido dos cubos Que son de 40 litros cada uno ¿Vale? O sea Hemos puesto bolsas De 50 litros De las grandes No de 30 de las normales De 50 Para poder echar plástico Y cartón Y no tener que bajar Cada media hora El cubo de basura Tirar la basura ¿Vale? Pero es que encima Los niños siempre me dicen Mamá Esto que va al amarillo O al azul Porque ellos en el cole Estudian el amarillo O el azul ¿No? Pero claro Yo no tenía Tapa amarilla o azul Con lo cual Esto me viene fenomenal Porque digo Al amarillo Y al azul Porque ellos reciclan ¿Vale? Pero es que Ojo A la idea Que contenta estoy Con mis cubos Que contenta estoy Bueno Resulta que Estos cubos Van por separado O sea Los hemos comprado Por separado ¿Vale? Pero llevan una cosa aquí Que hace que se enganchen Entonces son como Dos cubos Enganchados en uno Que estoy muy feliz De verdad La emoción es real Entonces esto ahora ya Ahí va Espera Que se me cae Espera Entonces ahora esto Lo meto por aquí ¿Veis? Se engancha Ala ya está Después de pegarme con ellos Ya los he enganchado Ya son siblings Perdón por el inglés Bueno el caso Que mirad Mirad Clavao Pero si es que Ni ha hecho apuesta Además me ha dicho Sebas Son 60 centímetros 60 regulín Porque son 50 O sea Nos la hemos jugado Que no veas El caso Mirad Que ocupación Tiene este Y que ocupación Tiene este Y ahí lo tengo todo Apañado Y además Mirad Me han costado 18 Me han costado 18,40 Cada Cada cubo Total Dios mío Lo siento Tengo que acabar De contaros O sea No puedo contaros Más cosas Del cubo de basura Lo siento ¿Sabéis lo que me acaba de llegar? Era correos ¿Vale? Era alguna carta certificada Sebas Sebas Ven Que se ha bastado En el ordenador ¿Sabéis lo que me acaba de llegar? ¿Eh? ¿Esto? Sebas ¿Qué? Mirad lo que nos acaba de llegar Vais a ser testigos en directo De lo que nos acaba de llegar Venga A ver ¿Qué es? ¿De dónde viene? De la Comunidad de Madrid Consejería de Políticas Sociales Familia Igualdad De la Comunidad Madre mía Lo que ha tardado esto Esto es la discapacidad de Héctor O sea Pues lo estábamos esperando Hombre Escúchame Os voy a poner Espera Vamos a abrirlo en directo Pero antes Os quiero contar una cosa ¿Vale? La discapacidad de Héctor Hola Sebas Hola Cobra Kai Os quiero contar una cosa La discapacidad de Héctor Lleva caducada Desde el 27 de noviembre ¿Vale? Yo O sea La fecha de registro De entrada De todos los papeles Para renovar la discapacidad Y la atención temprana Tiene fecha de 18 de septiembre Sí Desde ahí que lo presentaste Hasta ahora Lo presenté el 18 de septiembre Nos llamaron en enero creo Claro Que le miraron en CRECOVI ¿No? Que os acordáis que os conté Que no le miraron nada No le miraron nada Es que no le quitaron ni los cafetines Pero bueno El caso Nos miraron en enero ¿Vale? Me llegó hace un mes O por ahí La carta De que nos habían concedido Atención temprana Hasta los 6 años O sea Como que sí Que necesita fisio Atención temprana Hasta los 6 años Bueno Pero no me llegaba La discapacidad ¿Qué pasa? Que a finales de abril Con la discapacidad Eh... Caducada Ni puedo presentar La declaración de la renta Es lo que te voy a decir Claro En tema de la declaración La tenemos parada La tenemos parada Me lleva la gestora Diciendo Desde que se podía presentar Que si la presentamos Pero no podía presentarla Por la discapacidad Pero es que ahora viene Otro tema Ay que se me ha cansado El brazo De hecho se me sigue cansando El brazo Bueno Que os contaba El pobre estaba ahí agachado Que os decía Que ahora viene otro tema Y es que yo creo Que nos van a bajar El grado de la discapacidad Total Venga dale Abre Abre Ya no me aguanto ¿Por qué crees que va? Porque no le miraron Es que de verdad Ni le quitaron los calcetines Ni los pantalones Encima Héctor se puso emocionado Se puso a saltar O sea No sé Nosotros teníamos un 34% Movilidad negativa Mira La han bajado Han bajado la discapacidad Al 33% Claro Y con esto El 34% A ver Le notificamos la resolución De esta misma fecha Tal, tal, tal Dictamen Grado de limitación En la actividad global Del 33% Grado del 33% Varemo de movilidad Negativo No alcanza al mínimo Esto quiere decir Que no podemos solicitar La tarjeta de aparcamiento Dictamen Síndrome polimalformativo Por anomalía de hueso craneal Ya ves tú No tiene nada que ver O sea No tiene nada que ver Con la discapacidad O sea Retraso madurativo Retraso madurativo Será retraso motor ¿No? Madurativo ya con No sé Con 4 años casi No entiendo nada Retraso madurativo ahora Esto es nuevo Y luego limitación Funcional en ambos En ambos Miembros inferiores Deformidad de los pies De teología No filiada Que además Que no le miraron Ni los pies Total Que lo que yo No, sí Que a ver Yo me acuerdo Que cuando Cuando dije Lo de Lo de que no quería Que le bajaran En el grado de discapacidad Se creó Un poco de revuelo En plan Como que yo quería Como que O sea Como que la gente Decía Eso es bueno ¿No? Que le bajen el grado Es bueno Porque quiere decir Que se ha curado No El problema es que O sea No le valoran Como tal O sea La valoración Tú lo ves Y dices O sea Tú no estás valorándole Bien A mí me da rabia Porque si tú lees Esto Para mí No se corresponde Con Héctor Sinceramente Y es más Así de personas Me habéis escrito Diciéndome Pero ¿Cómo puede Tener un 34? O sea Un 34 que tenía Ahora tiene un 33 ¿Cómo puede Tener un 34? Si tiene que tener Muchísimo más Todos los fisios Que le han visto Todos los médicos Y todo Todo el mundo me ha dicho Que tiene que tener Muchísimo más Pues mira Me lo han bajado De un 34 A un 33 33 es el mínimo Ya de O sea Si no te dan nada 34 pasas a la franja siguiente A la franja siguiente Efectivamente Que supongo que será También pues para la dependencia Que a nosotros Nos concedieron Dependencia a grado 1 Que son 100 euros Creo que a 6 meses De lo poco que nos dan No darán menos Y ya está Y ya está Me llama mucho la atención Que pongan Lo de la cabeza Que nunca jamás Ha sido algo significativo No tiene nada que ver Su malformación de cráneo Con su discapacidad Me llama mucho la atención Que pongan Lo de la anomalía Del hueso craneal Que no tiene nada que ver Con la discapacidad Nunca se le ha valorado La anomalía del hueso craneal Para detectar su discapacidad O sea Para detectar Para dictaminar su discapacidad Porque no tiene nada que ver Porque nunca ha estado Relacionado ¿Vale? Luego Voy a apoyar el brazo Luego También me llama mucho la atención Lo del retraso madurativo Supongo Que se referirá A retraso motor Entiendo Porque retraso madurativo Ha quedado claro Que no tiene De hecho En atención temprana No Solamente necesita fisio Ni logopedia Ni estimulación Ni nada Entonces entiendo Que se referirá A retraso motor No a madurativo Y luego Limitación funcional De ambos miembros intervios Por deformidad de los pies Deformidad de los pies Nadie le quitó Ni los zapatos Ni los calcetines Entonces ¿De dónde viene? Y luego por etiología No Etiología no filiada ¿De dónde viene? Lo de deformidad de los pies O sea No sé Yo Hubiera puesto más Incapié En el acortamiento De músculos Que tiene En la hipertonía En la hipotonía En la hiperlaxitud En la composición muscular Tan rara que tiene En que los hitos Por ejemplo saltar Lo he conseguido Casi en cuatro años Yo qué sé Qué te diría yo El abdomen El psoax No en la deformidad De los pies Ni en la deformidad De la cabeza Que creo que no tiene Nada que ver Con su discapacidad No sé Me he quedado un poco así La verdad es que me esperaba Que el 33% O sea Me esperaba que no lo bajaran La verdad Pero no me esperaba Que se tuvieran en cuenta Estas cosas tan banales La verdad Ah mira Justo Mira Me he vuelto a leer O sea He parado la cámara Y me he vuelto a leer Todos los papeles Y resulta que Él tenía la discapacidad Del 34% Hasta el 27 de noviembre Como yo eché Todos los papeles El día 18 de septiembre Le han reconocido El 33% Desde el 18 de septiembre No desde el 27 de noviembre Que él tenía Se supone el 34% Hasta el 27 de noviembre No sé muy bien No sé si vosotros Me podéis decir El que entienda De todo esto Si que me hayan bajado Un grado Me hayan bajado No Que le hayan bajado Un grado Me influye en algo O sea Yo no tengo nada Nada más que atención temprana Y la dependencia En grado 1 Reconocida ¿Vale? Que es cada 6 meses Entonces no sé Si me influye en algo más Bueno Héctor está en el cole Como alumno de necesidades especiales Pero como sigue siendo discapacitado Entiendo que no tal No tengo otra beca Ni otra ayuda Por discapacidad ¿En qué me puede influir más? Que hayan bajado retroactivamente El grado De la discapacidad No sé en qué puede influir A ver si me podéis ayudar vosotros Pero me parece mal ¿No? O sea ya que te has tardado tanto En reconocerla Al menos no lo hagas retroactivamente Y me bajes un grado retroactivamente ¿No? A no ser de que no influya para nada No sé No entiendo Y luego Le vuelven a revisar En Abril del 2023 A mí esto me De verdad Me parece tanta burocracia Tantos papeles Tanto tener que luchar Porque yo ahora mismo La voy a reclamar ¿Os acordáis? Es que la primera discapacidad Que le llegó a Héctor La reclamé ¿Os acordáis? Esta la voy a reclamar también Porque no entiendo Qué tiene que ver el hueso craneal No entiendo Qué tiene que ver La deformidad de pie Cuando nadie le ha visto Y no entiendo El retraso madurativo O sea Yo lo voy a reclamar No lo entiendo Lo del baremo de movilidad Me lo esperaba Porque era para que no pidamos La tarjeta de aparcamiento O sea que son muy listos Pero bueno El caso Que Pues eso os cuento Que yo he empezado muy feliz Con mis cubos de basura Y hoy me he quedado Ahora me he quedado un poco O sea no No estoy mal Porque me lo esperaba Pero me sigue pareciendo injusto Me he quedado un poco regulera La verdad Si me podéis ayudar vosotros En comentarios Si habéis podido Ver O habéis pasado por algo Parecido Tal De todas maneras Creo que voy a llamar Al centro de atención temprana Para que me lo expliquen bien O para que me digan Qué es lo que tengo que hacer Porque voy a reclamarlo Ya está Así que os seguiré contando Que nada Que Que esas tenemos Que bueno Que os contaré el próximo día Adiós I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you to be like you I just want you to be like you